El Gato Pérez El Gato Pérez era chiquitito, pero valiente. Tenía ese nombre porque una vez se había peleado con otro gato más grande. El Gato Grande le había dicho que era tan chiquitito que parecía el ratón Pérez. Y aunque ganó la pelea, igual le quedó el nombre, Gato Pérez. El Gato Pérez vivía en la calle, debajo de los autos, en las casas abandonadas. Comía lo que la gente dejaba en las basuras. Y de vez en cuando el carnicero de la esquina le daba un pedazo de salchicha. En las noches de frío se metía dentro de un medidor de luz vacío. Y en las mañanas cálidas se desperezaba en la calle. El Gato Pérez le encantaba tomar sol, buscar huesos de pollo y oler todo lo que se le ponía cerca. Pero no le gustaba nada, nada, el perro de la casa verde, ni la vecina que lo espantaba con la escoba. Una noche el Gato Pérez estaba en la vereda cuando oyó que alguien decía, ¡Mami, mira! ¡Qué lindo gatito! ¡Vamos a llevarlo a casa! Bueno, si te gusta, lo llevamos, dijo la mamá. Unas manos lo levantaron de la vereda y lo llevaron en el aire hasta el interior de la casa. Esas mismas manos lo pusieron sobre una alfombrita y le acercaron un plato de leche. ¡Off! pensó el Gato Pérez. ¡Esta gente sabrá que a mí me gusta más la salchicha! Al día siguiente, todo fue peor. Lido le tiraba de las orejas, de la cola, le montaba caballito y le agarraba de las patas para arriba como si fuera un osito de peluche. ¿Cómo les explico que todo esto me cansa mucho? Pensaba el Gato Pérez, mientras imaginaba volver a la calle. Pero, por esa noche, decidió quedarse en la casa. Como los gatos pueden ver de noche, Pérez entró a la habitación de Guido y algo le llamó la atención. El nene estaba con los ojos muy abiertos y muerto de miedo. Entonces, el gato saltó arriba de la cama y se puso muy cerquita de él. De a poquito, Guido empezó a rascarle la cabecita y Pérez empezó a ronronear. Rasca que te rasca, ronronea que te ronronea. A Guido se le pasó el miedo y se quedó dormido. Mientras se lava una pata con la lengua, pensó que estas cosas no eran tan malas. Al fin tenía una cama calentita y a lo mejor un buen amigo. Después de esa noche, más que amigos, se hicieron inseparables. Después, Guido dejó de tirarle la oreja y la cola. Pérez come alimento balanceado especial para gatos, pero de vez en cuando la mamá le pone un trozo de salchicha. A veces, el gato Pérez extraña a la calle, el oler los huesos de pollo de los tachos de basura. Entonces, se va por los techos y vuelve un rato después con el morro arañado. Pero le gusta muchísimo acostarse en la cama de Guido todas las noches. Se hace un montoncito a su lado, mientras se lame durante un rato largo y al final los dos se quedan dormidos. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!